Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Saboncito, vamos a bailar ¡En la casa! ¡Vamos! 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 Una americana se puso a bailar Toda va a terminar, yo quiero probar Vigo serigana, la va a repiviar Baila como Dios, a la chino botán ¡Vamos! 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 ¡Vamos!